Este 18 de septiembre TVUNAM lanza nueva programación, contenidos culturales, científicos y artísticos que dan a conocer el pensamiento universitario con el fin de llegar a más públicos e impulsar formatos y lenguajes audiovisuales novedosos y atractivos. Entre los nuevos programas destacan Primer Movimiento, conducido por Luisa Iglesias, Miguel Ángel Quemain y Juana Inés de ESA, es una idea original de Radio UNAM donde se analizan los sucesos cotidianos a través de distintas disciplinas. Gramáticas de la creación con Laura García es una emisión semanal centrada en el quehacer y creatividad en la ciencia, el arte y la cultura. En Cinema 20.1 Roberto Fiesco conversa con los principales representantes del cine nacional de todos los géneros y posibilidades. También se incluyen cápsulas informativas del quehacer de la UNAM en el séptimo arte a través de la Cátedra Bergman, Creaciones del Cuec y la Filmoteca de la UNAM. La Hora Elástica con Fernando Rivera Calderón es una revista donde se hacen presentes la inteligencia, la cultura y el humor. Maravillas y curiosidades de la Filmoteca de la UNAM con Rafael Aviña comparte tesoros del patrimonio audiovisual resguardado desde hace más de 50 años. Javier Cruzmena conduce Simbiosis, programa de periodismo científico en el que muestra los esfuerzos de la ciencia por dar solución a problemáticas sociales. Documenta 20.1 con Yuli García es un espacio dedicado al análisis de documentales nacionales e internacionales con la participación de especialistas universitarios. Además de la transmisión por el 20.1 de televisión abierta, los contenidos de TV UNAM se extienden gracias a la tecnología a través de la plataforma tv.unam.mx y de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.